De origen, su familia es del Chocó, es una mujer de nuestra raíz afrocolombiana y va a ser garante del fuego de esta asamblea. Eliana, ¿por qué aceptaste acompañar este propósito? Muy buenas tardes a todos, estoy aquí delegada por una mujer valiente, estoy aquí delegada por Francia Márquez Mina, una mujer que nos ha enseñado el valor de la vida y el territorio, una digna representante y cuidadora de los valores ancestrales. Estamos aquí como pueblo en movimiento que ve representado en Colombia Humana una gran posibilidad de hacer realidad nuestros procesos y proyectos políticos, una reglamentación completa de la ley 70 y una defensa agresiva y por los medios que sean necesarios de la consulta previa, como nuestro derecho a decidir qué hacer y cómo hacer en nuestros territorios ancestrales. Por eso estamos aquí y estamos aquí también porque Francia nos ha dicho y nos ha enseñado que ya nomás resistir no es aguantar. Gracias. Gracias. Muy bien, las quiero invitar también a recibir a Camila Jiménez. Camila es una mujer trans de la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, pero su origen, hoy es de la localidad de Ciudad Bolívar, pero su origen es de la Guajira y es otra forma de ser mujer hoy en Colombia. Buenas tardes, vine porque creo que represento la diversidad, las orientaciones sexuales, la diversidad de género y es muy importante sentirnos muy unidos y sobre todo en este espacio que hoy nos brinda la oportunidad a Gustavo Petro de participar. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a llamar ahora a Yulit Almenares, que es una mujer joven, miembro de la Colombia Humana y fue una de las jóvenes del comité suscriptor que inscribió a Gustavo Petro como candidato presidencial cuando se estaban recogiendo las firmas. Entonces, Yulit. Gracias, Susana. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Yulit Almenares, soy de Valledupar, inscriptora de la Colombia Humana, mujer feminista. Hago parte de la plataforma de jóvenes y estoy aquí porque creo en la mujer empoderada, activa y no como un elemento cosmético. Muchas gracias. Muy bien, entonces necesito que despejemos porque ya lo estamos. No, es que me encanta, entiendes, tú viendo todo. Y la gente, que uno se sabe porque yo soy de la casa, que yo soy de la casa, ¿qué es el metro? Miren, mira, mira ya. y ah 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 no que aquí vamos a tener la asamblea gracias entonces llamo a Eliana llamo entonces le doy la palabra a la compañera Eliana Valencia bueno ahora invitamos a que nos acompañen acá adelante la doctora Ángela María Robledo representante a la cámara de representantes por Colombia Humana nuestro símbolo de la mujer y invitamos a nuestro ex candidato presidencial senador de la república por Colombia Humana y nuestro líder y representante Gustavo Petro Urrego y Gustavo Petro viene con Verónica Alcocer su esposa una mujer de Cincelejo valiosa que no solamente ha acompañado a Gustavo Petro como esposo sino que es una miembro activa y una líder de la Colombia Humana y que está aquí con él muchas gracias a la gente que está en las escaleras les pedimos a la gente que está en las escaleras y queremos que se sienten para que los compañeros todos podamos ser presentes de la asamblea muy bien ya con nuestras garantes del propósito con nuestra representante a la cámara nuestro senador con Verónica Alcocer vamos a dar un informe sobre el estado de la asamblea para que ustedes sepan esta asamblea que ha evolucionado llamo al compañero José Cuesta para que dé el informe del estado de la asamblea antes de que instalemos oficialmente la asamblea fundacional de la Colombia Humana Colombia Humana será movimiento político y las ciudadanías libres en 2019 seremos gobierno antes de dar el dato oficial quiero por favor que Gustavo Petro regáleme la hora para poder quedar que quede registrado 3 y 50 de la tarde del 22 de septiembre de 2018 esto es muy importante registrarlo debo decir que hay un equipo de televisión que está haciendo la grabación institucional porque será entregada como parte de las pruebas documentales ante el Consejo Nacional Electoral que tiene la obligación de preservarle y garantizarle el derecho a la democracia a más de 8 millones de colombianas y colombianos porque queremos ser movimiento político con personería jurídica debo destacar que en estas planillas que están aquí y se las entregaré oficialmente ahora que hagamos el informe a Gustavo Petro Urrego como el jefe de la oposición y el líder del movimiento político Colombia Humana 3.000 a la hora a la hora 3.046 miembros fundadores de la Colombia Humana destacar que son delegados que llegaron con sus propios recursos y comenzaron a viajar desde el lunes como por ejemplo la delegación de Guainía del Putumayo de La Guajira de Luina de Norte de Santander de Caquetá debo decir que en estos 3.046 delegados está toda la nación todos los territorios de este país y por lo tanto ustedes se merecen el más grande y apronador de los aplausos porque llegaron desafiando todo tipo de dificultades 3.046 delegados del territorio nacional desde La Guajira hasta el Caquetá desde el norte de Santander hasta el Chocó también registramos la presencia de delegados internacionales colombianos que también son miembros fundadores de la Colombia humana por último debo decir que todo este acto fue financiado con los aportes voluntarios de ciudadanas y ciudadanos que aportaron 20.000 40.000 50.000 para garantizar que efectivamente esto fue un éxito como lo estamos observando paso inmediatamente a entregarle 3.046 miembros fundadores de la Colombia humana movimiento político que va a transformar la vida en Colombia muy bien entonces un saludo de Colombia humana no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Felicidades! 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 Bueno, vamos a recordar los símbolos que rotaron en redes. Entonces, sabemos que así es aprobación, ¿cierto? ¡Felicidades! ¡Felicidades! En부터hecho, abstención. Y negativo. Se propone nombrar como Presidenta de la Asamblea Fundacional al Senador Gustavo Petro Urregui. Consecretaria de esta Asamblea Fundacional, a la señorita Camila Jiménez Sáenz. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a llamar a la instalación oficial, ya teniendo Presidente y Secretaria de la Asamblea, vamos a instalar la asamblea con nuestra representante a la Cámara por la Colombia Humana, Ángela María Robledo, quien va a instalar oficialmente esta asamblea. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo, un saludo a todas estas ciudadanías libres, que hoy el sol, el universo nos regala esta luz y este rayo y estos rayos de sol, para decir que la Colombia Humana ilumina a Colombia en este momento histórico. Un saludo para Gustavo Petro, mi compañero, en esos tres meses de trabajo recorriendo Colombia. Un saludo a Verónica, su esposa, quien también estuvo allí, día a día, momento a momento. Verónica, las mujeres somos fuerza en la política. Gracias por lo que has hecho. Un saludo a estas seis mujeres, que hoy nos rodean, como símbolo de que somos reserva de la política nueva, que somos la reserva para la paz y para la Colombia incluyente. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo para Holman Morris, el concejal de Bogotá, que hace su tarea y que se enfrenta a estos poderes, a este podercillo que habita allí temerosamente, en este palacio. Un agradecimiento y tiene un aplauso gigantesco a todo el equipo de la Colombia Humana que preparó esta Asamblea de Ciudadanías Libres. ¡Un aplauso gigantesco! ¡Gigantesco! Un saludo para nuestros compañeros que vienen de esta enorme convergencia democrática. Para Clarita López, que siempre ha estado ahí con nosotros, Clarita. Para David Nacero, con quien comparto ahora, para María José Pizarro. Para Carlos Caicedo, quien está aquí también acompañándonos. Para Jesús García, del Partido Verde. Estaba también por aquí Antonio Sanguino. Para Antonio Sanguino. Para Antonio, que también nos acompaña de los verdes. Gracias, gracias por acompañarnos y por estar aquí. ¡Para Gustavo Bolívar! ¡Un saludo! ¡Para Gustavo! Quien con su narrativa y con su ejercicio de registrar minuto a minuto lo que pasa en el Congreso de la República, yo creo que va a ser la novela mejor que lo que significa esta democracia en Colombia. Gracias, Gustavo. A nuestros equipos de UTL que están aquí. ¡Aida, por favor! ¡La voz de Aida! ¡Aida! ¡Aida, esta mujer trabida! Que hoy recorre Colombia entera para decir que aquí estamos resistiendo y oponiéndonos. ¡Vamos entonces con lo que caracterizó nuestra campaña y es ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡El pueblo se respeta, carajo! ¡La Colombia humana no se rinde! ¡Y si bien estamos aquí para reivindicar nuestro derecho a la personería jurídica, estamos acostumbrados a la dificultad, estamos acostumbrados a la adversidad y vamos a pelear por esa personería jurídica porque nos la merecemos. Pero también vamos a trabajar en clave de una apertura democrática que nos dé esta opción de poder de la que estuvimos tan cerca el 17 de junio y que hay que mantener. Estamos aquí en la Plaza de la Paz. Estamos aquí en la Plaza de Bolívar. Estamos aquí en la Plaza de la Democracia. Estamos aquí Gustavo Petro quienes acompañamos tantas veces la marcha y dijimos ¡Gustavo Petro no se va! Y ese balcón de allí se convirtió en el escenario de la democracia para Gustavo Petro. Ahí se volvió la voz y la palabra de quien reivindicaba y se levantaba contra el poder de la Procuraduría y de estas clases dominantes que quisieron cerrarnos el paso. No pudieron y no van a poder porque aquí estamos más de 8 millones de votos quienes nos soñamos una Colombia distinta. Están aquí como lo dicen ustedes de quienes vienen del litoral selvático del Pacífico. ¿Quiénes vienen del Pacífico? De Tumaco. De Cúcuta. Bueno, esa es la otra región. De Buenaventura, del Valle del Cauca, de Tumaco. 27 horas de quienes viajaron de Nariño. Gracias por estar aquí. Bueno, están aquí la región andina y las llanuras. ¿Quiénes vienen de la región andina? ¿Y las llanuras? Bravo. Horas, horas en lanchas, en buses, en chivas, llegando. Gracias por acompañarnos. Están aquí desde la Orinoquía. ¿Quiénes vienen de la Orinoquía? De ese territorio bravío y hermoso. Gracias por acompañarnos. Están aquí desde Urabá. Urabá. Viene un grupo, dos buses nos dicen que vienen de Antioquia. ¿Dónde está Antioquia? ¡Aquí! 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 de concordia este hecho lo comentábamos con Gustavo es un acontecimiento en la política en Colombia nunca, nunca se había hecho en este país una asamblea de las ciudadanías libres en la plaza pública eso lo tenemos que celebrar es un acontecimiento y nos acompañan en estas luchas María Cano esa mujer que trabajó por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras están aquí las luchas de los indígenas que Quintín Lame nos recordó todo el tiempo para recuperar ese territorio del Cauca y sus tierras está aquí Álvaro Pue quien entregó su vida para hacer la tarea bueno, gloria, hay gloria flores también acá nuestro poeta indígena que nos habla de la minga bueno, no podemos nombrarnos a todos y a todas pero están de corazón han llegado mensajes de tantos lugares para decirnos que están aquí están aquí quienes luchamos por un trabajo digno por la tierra, por el agua, por la paz están aquí quienes de tiempo atrás nos hemos levantado con toda la fuerza para decir basta ya a tanta exclusión a tanta ignoración, a tanta ignominia, a tanto dolor pero están aquí quienes han sembrado en esa Colombia profunda en medio de todas las dificultades y el dolor quienes dicen vamos a resistir, vamos a existir y vamos a ser opción de poder resistencia, 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 resistencia Bueno, están aquí los familiares de los hombres y mujeres que han sido asesinados en esta gesta por la democracia en Colombia y también nos acompañan, sé, los familiares de los líderes, hombres y mujeres asesinados en estos últimos dos años dijimos desde el Congreso de la República hace dos años que la paz no nos cueste la vida por eso en esta bancada de la resistencia y la oposición hemos puesto la vida y la protección de la vida en Colombia como un propósito fundamental y hemos dicho que se defiende la vida defendiendo la paz por eso estamos aquí también exigiéndole a este gobierno que proteja la implementación de los acuerdos que como bien lo ha dicho Gustavo Petro, no es un asunto de negociación entre el gobierno y la hoy fuerza alternativa del común proteger la implementación de los acuerdos es proteger y exigir la reforma rural integral la apertura política, el silencio de los fusiles, la sustitución voluntaria de los cultivos es exigir la verdad, la verdad que Colombia quiere y exige a gritos de estos gobernantes que se han agazapado en el poder para no decir la verdad sobre el paramilitarismo, sobre la parapolítica sobre lo que ocurre en la Colombia profunda estamos aquí como hombres y mujeres que creemos en este presente y este futuro la Colombia humana creó un horizonte, señaló una ruta el derecho a la educación, a la salud, a la tierra a como decía Gustavo Petro, a una economía productiva donde ganáramos el pan con el sudor de la frente estamos aquí para exigir justicia, para conocer la verdad pero también para reconocernos en el enorme valor de la reconciliación y estamos aquí las mujeres, Gustavo Petro, compañeros y compañeras para decirle a la Colombia humana que somos resistencia en clave de mujer que sabemos que este cuerpo es poder que sabemos que en este cuerpo, que muchas veces ha sido el primer territorio de guerra está también la primera reserva para una política distinta estamos aquí para decirle que cuentan con nosotros y que cuentan con nuestras voces, con nuestra rebeldía y con nuestra imaginación para trabajar por una Colombia distinta declaro con toda la alegría con este corazón multicolor abierta la asamblea de la Colombia humana viva la asamblea fundacional de la Colombia humana viva la Colombia humana libre, reverde y legislativa viva Gustavo Petro y quienes trabajamos por este sueño gracias por estar aquí buenas tardes y que sigan este sol iluminando esta tarde en la Plaza de la Democracia ¡Bienvenido! todas esas consignas de las mujeres, vamos a seguir al siguiente punto, vamos a aprobar el orden del día de esta asamblea y me dispongo a leer ese orden del día. Informe del Estado de la Asamblea, ya lo hicimos, elección de presidente y secretaria de la asamblea, tercer punto, instalación de la asamblea, cuarto punto, aprobación de estatutos, quinto punto, elección de los órganos de dirección provisional del movimiento Colombia Humana, sexto punto, mandatos de la asamblea a la dirección provisional, séptimo punto, lectura y aprobación del acta de esta asamblea que es la que va al Consejo Nacional Electoral para aprobar la personería jurídica, octavo punto, saludos de invitados, noveno punto, clausura a partir del discurso de Gustavo Petro. Pongo a consideración el orden del día. Por favor no bajen las manos que esto también va para la documentación histórica del movimiento institucional y institucional. Necesitamos mantenerlo porque esto son parte de las pruebas de que esta asamblea se hizo y de que aprobamos los puntos que estamos aprobando. Muy bien, gracias. Aprobado el orden del día, presidente. Cuarto punto, aprobación de los estatutos. Después de poner a deliberación el borrador de estatutos el 10 de septiembre del 2018, se recibieron insumos, y el presidente de la asamblea va a dar el reporte de esos insumos, de muchas regiones del país, que fueron incorporados en una segunda versión publicada el 21 de septiembre y socializada ampliamente hoy sábado 22 de septiembre entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde en círculos de conversación ciudadana en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Presidente, para que ponga a consideración los estatutos a esta asamblea de la Colombia Humana. Muy bien, estos estatutos iniciales fueron evaluados por 53 reuniones y asambleas realizadas entre el 15 de septiembre y el 17 de septiembre. Llegaron 53 actas de todo el país de ciudadanos libres que se reunieron, nodos locales, nodos territoriales. Queremos agradecer la participación rápida, efectiva, que demuestra que podemos ser eficaces y participativos a la vez. Y quiero que nos demos un aplauso por ese ejercicio consciente de participación de los que están aquí y los que no están, porque mucha gente no pudo venir por temas económicos, pero estuvo dando sus aportes. Esas 53 actas fueron revisadas, sistematizadas, la memoria de la sistematización reposa y es pública para todos y con base en eso se modificaron los estatutos. Los principales puntos de modificación, uno, las asambleas nos dijeron la organización es muy jerárquica, queremos tener un movimiento social, un movimiento político, no queremos quedar atados a estructuras de partidos centralizadas en donde unos pocos toman las decisiones por muchos. Eso fue el primer insumo. Segundo punto, nos dijeron queremos participar del control ético del movimiento, no queremos un solo consejo ético a nivel nacional, queremos que cada municipio tenga sus consejos de ética articulados a un consejo de ética nacional para que podamos avanzar. Tercer punto, nos dijeron queremos ver la diversidad reflejada en estos estatutos, queremos las diversidades y queremos las ciudadanías libres. Queremos que cualquier ciudadano pueda participar sin importar si es parte de un modo o si es parte de una asamblea o si es parte de una estructura. No, la persona, la persona es la unidad básica, la persona en su conciencia, en su autonomía, es la unidad básica de la Colombia Humana y tiene derecho a participar como individuo, no solamente asociado a colectivos. Las modificaciones que se hicieron entonces fueron las siguientes. Primero, se fortalecieron los principios para lograr demostrar la diversidad del movimiento, se le dio énfasis al principio de defensa de la vida como el principio central de estos estatutos de la Colombia Humana, el reconocimiento de la diversidad en todas sus expresiones y la amplitud para la participación de la ciudadanía. En términos organizativos, se definió a la persona y los nodos como acción colectiva como la unidad fundamental de la Colombia Humana. Nodos que se pueden organizar autónoma y libremente por causas de cualquier tamaño, en cualquier territorio y que tienen como rol transformar las realidades de sus ámbitos de influencia, implementar los principios en la práctica, tener, materializar en la vida cotidiana la visión del país de Colombia Humana, porque Colombia Humana, y esto queda en los estatutos, no es una ideología política, es una práctica de vida en la vida cotidiana, en las prácticas de todos los días, transformamos la realidad en cómo hacemos las cosas. Esto todo fue reflejado en esos estatutos. Tercero, ¿dónde quedan las decisiones políticas de Colombia Humana? Se eliminó la junta directiva, esa junta que era como una especie de delegación de poder a partir de la Asamblea Nacional, fue eliminada en los estatutos. El órgano máximo de decisión política es la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional es constituida por la representación de todos los municipios de Colombia. Que si vamos a tener asambleas de 5.000 personas, pues las tenemos de 5.000 personas, porque nadie se queda por fuera, ningún municipio se queda sin representación en la Asamblea Nacional. Luego, los nodos son el lugar de iniciativa y acción política, y pueden actuar con la marca de Colombia Humana autónomamente, mientras cumplan los principios y estén dentro del marco del proyecto político, no le tienen que pedir permiso a nadie, y pueden crear sinergias con otros nodos, e impulsar las iniciativas políticas a escala local, nacional, regional. Los nodos son la iniciativa política de Colombia Humana. Y las decisiones más colectivas se toman a escala de los municipios. Las asambleas municipales las conforman todos los nodos del territorio, que pueden libremente enviar sus delegados para tomar decisiones políticas, electorales, de posición política, estrategias frente al poder local. El municipio es la base de acción política de Colombia Humana, porque es en donde el ciudadano se reconoce. Todos los ciudadanos somos de un municipio. Pero los municipios libremente también pueden constituir asambleas intermunicipales para asuntos que crean conveniente, o pueden constituir asambleas regionales, que no tienen que obedecer la estructura político-administrativa, sino que sean porque se identifican cultural, territorial, socialmente, o tienen un problema en común. Las asambleas son autónomas de generar su propia regulación en el marco de los estatutos. Estos serían los principales cambios de los estatutos. Son unos estatutos versión 2.0, porque después de que aprueben la personería jurídica, se cita un congreso nacional, una asamblea, la primera asamblea nacional, para modificar con más tiempo, etc., lo que necesitemos modificar de estos estatutos. Con este contexto y antecedentes, presidente de la asamblea, le doy la palabra para que lo someta a aprobación. Bueno, en el ejercicio, entonces, de presidente. Presidente, presidente, presidente... en las plazas públicas me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente y ahora y ahora soy su presidente estos estatutos si ya hay un resumen aquí, una discusión deliberativa, etcétera, no es perfecto esta es la intención por primera vez en Colombia de no construir un partido político jerarquizado sino de un movimiento en red creemos que esto puede interpretar mejor la sociedad colombiana lo que nos hizo elegir aquí como alcaldes de esta ciudad sostenernos en la alcaldía de la volvotá humana cuando intentaron destruirla y después prácticamente ponernos al pie del palacio de Nariño en la Colombia humana es el gran movimiento de ciudadanías libres representada si tenemos una organización en red y esa es una idea básica por eso quien dirige realmente no es una junta directa sino el nodo y la persona en su autonomía por eso lo más importante en términos territoriales no es la nación es el municipio y lo local porque la asamblea municipal se convierte en el organismo real de la conducción del movimiento vivimos en un municipio en una localidad en un barrio y desde esa perspectiva o trabajamos en una universidad en una fábrica en un... siempre deambularemos por las calles que más nos gustan y en esa medida lo concreto y lo real es el municipio solo como una demostración de lo que esto puede significar no solamente la construcción de un movimiento político sino culto para ver cómo se llega a esa oficina o a este Capitolio o más allá al Palacio de Nariño o a los ministerios o a las alcaldías de los mil y pico municipios de Colombia sino cómo que implica un cambio cotidiano que no podemos impulsar si no nos iniciamos nosotros mismos y en esa medida el... si nosotros queremos que el nodo y el individuo la persona sean la dirección los nodos ojalá escenas de miles organizados en causas sociales la forma como la calidad de esa conducción puede ser llevada al conjunto y del nodo la educación política y por tanto el movimiento Colombia Humana tiene que ser cultural sino pedagógico incluso si sale porque es libre de salir debe ser una mejor persona que cuando entró el movimiento debe ser una mejor persona una mejor persona la educación es básica en ese propósito como ejemplo por ejemplo en deberes artículo 9 se dice respetar a la mujer a la juventud socialmente y otorgarle poder con sentido de solidaridad y ama permanente que va transformando la sociedad misma si somos ese movimiento de 8 millones de electores que llegamos a ser yo creo que ya son la mayoría o el literal sé como ejemplo del mismo artículo son deberes promoviendo prácticas cotidianas de respeto a la naturaleza bien lo dijo Susana sigue la deliberación la asamblea nacional en cierta forma es una asamblea la mayoría de magistrados son de los partidos de gobierno de educ si no nos volveremos a reunir en todas las plazas de todos los municipios las conductas a seguir bien bien quiere la asamblea nacional constituyente los estatutos sean los estatutos del movimiento de la colombia humana 30 segundos por el registro aquí no veo ningún puño cerrado listo quedan aprobados para el registro del acta por unanimidad con los 3046 cofundadores y cofundadoras de la colombia humana continúa el orden del día Susana gracias presidente entonces vamos al siguiente punto de envía transitorios vamos a dar el contexto como en este momento estamos en una situación huevo o gallina esto significa no tenemos por estarnos apenas constituyendo el mecanismo democrático realmente de poder elegir una dirección representativa sabiendo que las decisiones están en las asambleas municipales y la red de asambleas municipales que se elija una dirección transitoria a la cual seguidamente a desaprobación se le van a dar unos mandatos son solo dos cargos el primero que se defina como presidente en la dirección transitoria del movimiento colombio humana a gustavo petro urrego como vicepresidente en esta dirección transitoria ángela maría robledo no 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 que se la pase a él don william vamos a votar quiere esta asamblea nacional constitutiva provisionalmente hasta el momento en que se aprueben los estatutos se otorgue personería jurídica y se convoque por tanto una nueva asamblea nacional de la colombia humana que ángela maría robledo sea vicepresidente y al que les habla gustavo petro presidente entonces para el registro vicepresidente damos un anuncio si algunos compañeros no se alcanzaron a inscribir hasta las 5 de la tarde hay inscripciones para quedar en la lista están en las carpas en las mesas que están allá entre séptima y octava en la parte norte de la plaza ya están las carpas allá se pueden inscribir con mandatos que la asamblea le da a la dirección provisional que acaba de ser elegida le da un marco de acción y vamos a votar vamos a definir uno a uno entonces voy a leer el primer mandato primer mandato para sometimiento a aprobación de la asamblea que la dirección provisional debe convocar dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de la personería jurídica a la asamblea constitutiva del movimiento político colombio humana y reglamentar la escogencia de los delegados de acuerdo a lo estipulado en los estatutos esto quiere decir que una vez tengamos personería jurídica esta dirección provisional tiene máximo tres meses para llamar a la asamblea constituir la asamblea y generar un reglamento de cómo se constituye esa asamblea en donde realmente sería la primera asamblea con personería jurídica en donde el movimiento iría a elegir sus directivas para someter a votación este mandato bueno quedan en votación los mandatos número uno primera primer mandato tiene la asamblea constitutiva de la colombia humana que la dirección provisional convoque entre los tres meses siguientes la aprobación de la personería jurídica la asamblea del movimiento político colombia humana a nivel nacional y reclomente la escogencia de legados de acuerdo a lo estopulado en los estatutos ministro 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 La dirección provisional iniciará de manera clara y con orientación inesperada ...nacionales, regionales y locales, e impulsar la constitución del más amplio Frente de Unidad con fuerzas políticas ...que la del poder local y nacional para el logro de las grandes transformaciones sociales ...y democráticas que necesita el país. ¡Sí! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Sí se puede! Muy bien, hay una facultad, esta es una recomendación del comité jurídico y la quiero explicar, y la voy a leer y luego explicar. Dice, es una primera facultad que se le daría a la dirección provisional. Facúltese a la dirección provisional para que amplíe la dirección de carácter provisional. Si ello fuese necesario para cumplimiento de los requisitos de Colombia Humana. Voy a explicar, lo que dicen los comités jurídicos es que hay una interpretación que estamos haciendo, la ley dice nombrar órganos de dirección por la situación del movimiento. Creemos que lo único legítimo hoy es lo que ustedes acaban de aprobar, que Gustavo Petro sea presidente y vicepresidente. Pero si el CNE nos pone palos en la rueda para la aprobación de la personería y exige otros directivos solo para el trámite, lo que aquí le estaríamos dando es la facultad a esos dos para que definan unos nombres y podemos tramitar. Y queremos ver esto con mucho cuidado porque es algo que surgió ayer en la discusión jurídica y creemos que debe ser también como mirado con mucho cuidado por la asamblea y hacemos. Si no es aprobado y el CNE pone alguna situación, tocaría convocar otra asamblea provisional para cambiar y eso podría dilatar el proceso. Pero es absolutamente claro esa decisión, ese es el punto jurídico que tenemos presidente. Entonces queremos ver, someterlo a la votación y ver cómo está la opinión de... Bueno, quiere entonces la Asamblea Nacional Constitutiva de la Colombia Humana que se faculte a su dirección provisional para que se amplíe, si ello fuera necesario, para dar cumplimiento de los requisitos de ley en el trámite de la personería jurídica para Colombia Humana y es... ¿Quién eskg? Esta es, ¿por qué? ¿ que se registró que hubo algunas oposiciones y esto queda registrado y queda claro que no es por unanimidad esta decisión, sí por mayoría, pero está claro que no es por unanimidad. Entonces queda registrado. Muy bien. No, 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 ya quedó registrado y está claro y está claro que hubo una mayoría a favor. Entonces, continuamos. ¡Ven, no, 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 no! ¡Ven, no, 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 no! Bueno, vamos entonces a ir al siguiente punto, punto siete, lectura y aprobación del acta, que es básicamente recoger lo que acabamos de aprobar. ¿Listo? Voy a leer el acto. bueno, entonces, acta fundacional, asamblea fundacional, movimiento político, colombio humana, acta fundacional. En la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá, a los 22 días del mes de septiembre, entre las 10 horas, hasta las 4 y 40. nos reunimos, quienes firmamos, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá, nos reunimos, quienes firmamos, en calidad de miembros fundadores, los formularios diligenciados y anexos a la presente acta, delegados de todo el país, representando sin exclusión a todos los sectores de la sociedad, que anhelan el cambio con justicia social en Colombia, para fundar dentro de la Constitución y la ley, el movimiento político colombio humano. oficiado, oficiado, oficiado de presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego. es importante que ya entre llaves nosotros hicimos una reunión y como vicepresidente, como secretaria de la asamblea, Camila Jiménez. orden del día instalación de la asamblea elección del presidente y secretaria de la asamblea informe del estado de la asamblea por el equipo de registro aprobación de estatutos elección de dirección provisional simplificada proposiciones saludos de parlamentarios decentes y amigos del proceso, que ahora viene esa parte lectura y aprobación del acta de la asamblea fundacional clausura con intervención por parte del senador Gustavo Petro Urrego se anuncia que se grabará la sesión para contar con la fidelidad en el registro de todo lo dicho desarrollo de la asamblea fundacional instalación de la asamblea la doctora Jela María Robledo en el acto de apertura le dio una calurosa bienvenida a las distintas delegaciones sectores sociales, personalizadas personalidades, invitados especiales y asistentes en general explicó el carácter de la asamblea y las ventajas de ser un movimiento político con personería jurídica la necesidad de presentarnos como fuerza consolidada en las elecciones del 2019 y también pues se registra obviamente todo lo que ella dijo sobre la importancia de la mujer el trabajo que están haciendo los parlamentarios la bancada y el apoyo al proceso de paz por parte de Colombia Humano 2. Elección del presidente y secretaria de la asamblea se designa por unanimidad entre los asambleístas como presidente de la asamblea fundacional al senador Gustavo Petro Urrego y como secretaria de la asamblea a Camila Jiménez el senador Gustavo Francisco Petro Urrego agradeció a los asistentes su postulación y elección como presidente de la asamblea fundacional informe de registro de asistencia se verifica y certifica que a las 2 de la tarde habían 3.040 registrados como afiliados fundadores este número lo cambiaremos con el número final de las 5 de la tarde ¿listo? su composición es nacional e incluyente proveniente de todas las regiones sectores y causas sociales de Colombia se registra la asistencia a delegaciones de otros partidos fuerzas y organizaciones políticas y sociales nacionales e internacionales en calidad de invitados aprobación de estatutos con la discusión previa a esta asamblea de los estatutos enriquecidos en todas las instancias se da la retroalimentación de los estatutos y se cuenta como fueron retroalimentados se hace la exposición de los estatutos y los cambios que tuvieron el presidente de la asamblea los explica detalladamente y los pone a votación los estatutos son aprobados por unanimidad elección de órganos de dirección y gobierno se somete a votación de la asamblea se somete a la elección de la asamblea se somete la postulación de Gustavo Petrujero como presidente provisional del movimiento Colombia Humana y como vicepresidente de Ángela María Robledo se pone a votación y es aprobado por unanimidad 5.6 se ponen a consideración punto 6 los mandatos de la asamblea que se votan individualmente primer mandato la dirección provisional debe convocar dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de personería jurídica a la asamblea constitutiva del movimiento político Colombia Humana y reglamentar la escogencia de los delegados de acuerdo a lo estipulado en los estatutos el presidente de la asamblea somete a votación este primer mandato y es aprobado por unanimidad segundo mandato se somete a aprobación por parte de la asamblea el segundo mandato la dirección provisional iniciará de manera clara y con orientación inequívoca la construcción de alianzas y convergencias nacionales regionales y locales e impulsar la constitución del más amplio frente de unidad con fuerzas políticas y sectores sociales democráticos en la búsqueda del poder local y nacional para el logo de las grandes transformaciones sociales y democráticas que necesita el país el presidente de la asamblea pone a consideración para aprobación el segundo mandato y es aprobado por unanimidad primera facultad se pone a aprobación de la asamblea una primera facultad para la dirección provisional facultese a la dirección provisional para que amplíe la dirección de carácter provisional si ello fuese necesario para cumplimiento de los requisitos de ley en el trámite de la personería jurídica para Colombia Humana el presidente de la asamblea somete a votación esta primera facultad y es aprobada por mayoría saludos de parlamentarios decentes y amigos del proceso eso va a pasar en este momento y lo registramos tras una intervención del senador Gustavo Francisco Petro con base en la lectura de esta acta se somete a aprobación de la asamblea por parte del presidente no quiere la asamblea nacional constitutiva fundacional aprobar el acta que acaba de ser leída se registra no veo oposición voto negativo no veo se aprueba por unanimidad y es documento oficial que se envía al consejo nacional electivo viva viva iva viva 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 la Colombia ship room ballot bueno pasamos al séptimo punto del día saludos de parlamentarios y otros movimientos y partidos que hoy nos acompañan en esta fundación, en esta asamblea fundacional. Quiero llamar a la senadora Aida Abella para que dé su saludo. De la bancada que sentes por la UP. Muy buenas tardes a todos y a todos los presentes en la plaza. Para Gustavo, para Ángela María, para mis compañeros de bancadas, para Clarita, para todos los asistentes, pero especialmente para ustedes que han venido de todas las regiones del país. Un aplauso para todos ustedes que han hecho esos viajes tan largos, tan sacrificados y de todos. Por último, decirles que estamos peleando en el presupuesto nacional para que ninguna de las Colombia profunda quede por fuera de ese presupuesto y no puedan disminuirle a nadie argumentando que hay déficit fiscal. Queremos decirles que allí todos trabajamos por la educación pública y gratuita. trabajamos también por la salud pública para que los hospitales no se cierren, para que las escuelas y las universidades puedan seguir funcionando. Un abrazo para todos ustedes y feliz regreso a todas las regiones. ¡Viva la Colombia humana! 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 ¡Viva la Colombia un poquito de pizarro porfa muy buenas tardes constitutivo del movimiento político colombia humana a su presidente gustavo petro y su vicepresidenta angela maría doblero quiero decirles que todo colombia mira con expectativa esta gran asamblea por el germen de unidad que se está expandiendo por todo colombia quiero que sepan que pueden contar con nosotros por ese gran frente unitario que nos lleve a ganar las alcaldías las gobernaciones las concejalías y las diputaciones que servirán de punto de partida para llegar a la presidencia de la república que viva la colombia humana les damos la bienvenida a nuestros representantes a la cámara por bogotá de la lista de sentes camis racero y maria josé pizarro ah 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 queremos estamos aquí acompañando esta asamblea fundacional porque tenemos unos objetivos en concreto lo primero es que trabajaremos para que los movimientos sociales hablen entre sí los movimientos sociales y políticos para que los movimientos hablen con los partidos para que los partidos hablen entre ellos. Nosotros queremos una unidad, queremos la renovación, y la renovación generacional, la renovación en la política, implica reinventar el ejercicio político. Queremos que estas elecciones tampoco le roben el aliento, el largo aliento que deben tener los movimientos, porque nosotros estamos buscando esa transformación social de este país. Las elecciones son un paso, pero nosotros vamos por la transformación social de este país. Para eso necesitamos mujeres empoderadas, jóvenes trabajando, haciéndolos como. Queremos partidos que se renueven, entonces necesitamos partidos para que se quede una irreverencia y nosotros vamos a ponerle la heredía y la irreverencia al ejercicio de la política, porque somos algo nuevo. Vamos a construir algo nuevo. Bienvenida a la Colombia Humana. ¡Pizarro está presente! 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 Y lo vamos a hacer las mujeres, los jóvenes, todas las generaciones unidas. Yo quiero trasladarle mi afecto sincero a estos, a Gustavo y a Ángela María que nos acompañaron también para ser hoy voceros de estas nuevas generaciones. Mi abrazo, mi compromiso, alegría y reverencia, que el cambio viene. ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! A todos los presentes, a todos los de las regiones, a todas y a todos los soñadores que no solo suenan con cambiar este país, sino que se atreven a hacerlo y que lo estamos haciendo. Este es año del cambio el 2018 se ha recordado como el año del cambio el inicio del cambio con ocho millones de votos en segunda vuelta con 12 millones de votos de la consulta de corrupción y con esta asamblea ciudadana en calle en plaza pública de ciudadanos y ciudadanas libres que nos convocamos con único objetivo de volver la política a un movimiento porque más que un movimiento político es una política en movimiento con mariano jose y de parte mía la vida de los representantes a la cámara por decentes venimos juntos con la misma camiseta con el mismo mensaje porque en un país donde la política es a codazos de la renovación tengo lo por seguro mi gente que vamos a hacer hasta lo último día a día segundo a segundo para transformar este país abrazos a todos y todas invitamos al senador con la lista de sentes gustavo bolívar buenas tardes muy contento de ver tantos héroes reunidos en el mismo lugar ustedes héroes y heroínas que vienen desde diferentes lugares atravesando todo el mapa colombiano por muchas horas con muchas dificultades económicas son las héroes y las heroínas que transformarán a este país yo celebro que hoy se esté fundando este partido en cabeza de gustavo petro de ángela maría pueden confiar ciegamente en ellos no personas honestas como pocos políticos en este país van a conducir con sabiduría este movimiento para convertirlo en la fuerza más grande que tenga colombia en su historia como dijo a ida estamos desde la comisión de presupuestos luchando para que un día muy cercano ojalá no se presente a esto que se está dando hoy que el presupuesto de cultura sea cien veces inferior al presupuesto de defensa esto es un estado en un país que quiere la paz un país donde no se le apuesta a la ciencia y la tecnología a la educación solo a la guerra y como lo denunció mi compañera ida un billón de pesos para comprar baterías antiaéreas en un país donde más de 30 municipios mueren de sed porque no tienen acueductos municipios grandes porque en realidad son más de 200 municipios en Colombia sin agua ese reclamo se lo hicimos al ministro de hacienda le agradecemos que nos sigan apoyando con las redes sociales en las calles y en las urnas esos son los tres caminos muchas gracias a todos y felicitaciones muy bien llamamos al concejal de Bogotá del momento progresista así por la Colombia humana Holman Morris donde está vigente donde está Colombia humana amigos amigas jóvenes afros indígenas gente decente ¿a qué somos nosotros? somos decentes y lo que estamos haciendo esta tarde hoy aquí en este acto fundacional el movimiento que cambiará la historia del país es un acto de gente común haciendo cosas fuera de lo común ¿sí o no? ¡sí o no! somos más grandes que los apellidos tradicionales de este país somos más grandes que las castas somos gente común haciendo cosas fuera de lo común y ese es el sueño de este movimiento este movimiento que hoy nace a la luz de la historia de este país con ustedes con nosotros con Gustavo con Ángela María es el movimiento que sin lugar a dudas tendrá que desatar las fuerzas de la vida sobre las fuerzas de la muerte de una vez por todas en Colombia no más guerra en Colombia no más guerra vamos a construir de una vez por todas el país con justicia social con educación para nuestros niños donde no se volverá a morir un niño de sed en nuestra tierra vamos a crear el país al alcance de los sueños de nuestros chicos y el primer paso será la Colombia del 2019 vamos por las capitales de Colombia y en Bogotá nos veremos al Palacio Nébano muchas gracias y nos acompañan también de otros partidos va a dar un saludo a esta asamblea fundacional de la Colombia humana el senador Antonio Sanguino del Partido Verde gracias bueno primero quiero traer por supuesto un saludo muy fraterno para Gustavo Petro y para Ángela María Robledo y por supuesto un saludo también muy fraterno a ustedes y a los miles y miles de militantes y de integrantes de la Colombia humana a lo largo y ancho del país y en muchos países del planeta quiero además en este breve saludo traerles también un mensaje de alegría que es además un acto y una lección al Consejo Nacional Electoral que quiso negar que ha querido negar el derecho de Colombia humana a ser una fuerza política reconocida en Colombia pero también y es quizás el mensaje más importante que quisiera dejarles esta tarde a Gustavo Ángela María y a todas y todos ustedes vengo a traerles un mensaje de unidad en la Alianza Verde en la Alianza Verde institucionalmente y colectivamente estamos absolutamente convencidos de que el ejercicio de oposición que hoy tendremos que adelantar en las calles de Colombia y en el Parlamento estamos absolutamente convencidos de que la conquista de la Alcaldía de Bogotá y de las alcaldías de cientos de municipios y de capitales de Colombia de las gobernaciones que podemos conquistar de los consejos y de las asambleas departamentales en el año 2019 depende de la capacidad y de la vocación unitaria que tengamos ustedes y nosotros y estamos absolutamente convencidos de que la gran transformación de Colombia desde la presidencia conquistada en el año 2022 también dependerá de esa gran vocación unitaria de la cual ustedes son testimonio en el día de hoy con ese mensaje les tendremos un abrazo a todas y a todos ustedes y vamos juntos por el cambio de Colombia muchas gracias llamamos a Carlos Calcedo líder de Fuerza Ciudadana que fue parte de la coalición de la Colombia Humana y de la candidatura Gustavo Pérez Buenas tardes es un honor estar aquí junto a ustedes en la plaza de Bolívar porque esta es la constatación fehaciente de que algo muy profundo está sucediendo y está cambiando nuestro país se ha levantado el pueblo colombiano en torno a una opción de cambio los 8 millones de votos que logramos entre todos alrededor de Gustavo Petro es prueba que asiente de que falta poco para que arribemos al poder casi 12 millones de votos en la consulta anticorrupción bien lo decía Gustavo ya somos realmente mayoría en este país convencido como quiera que estamos que es necesario que se fortalezcan las fuerzas alternativas saludamos desde nuestro corazón desde fuerza ciudadana a la Colombia que hoy decide constituirse en un partido de masa en Colombia y por supuesto felicitamos a sus líderes naturales Gustavo Petro Ángela María Robledo la bancada de congresista y sobre todo a ustedes que proceden del corazón que la Colombia profunda pero bien sabemos que llegar al gobierno nacional y llegar a los gobiernos territoriales supone la unidad la convergencia de los que tenemos una agenda común para los colombianos sacar a los mismos de siempre a las familias tradicionales que están instaladas en el poder desde la época de la independencia no es fácil y necesitamos sumar todas absolutamente todas las fuerzas por ello nosotros insistimos durante las elecciones en que hiciéramos una consulta de todos los candidatos alternativos y escogiéramos uno para ganar estuvimos a poco de lograrlo convencidos de eso acompañamos a Gustavo en la consulta inclusión social para la paz y ahora necesitamos unirnos como se han unido en su momento los pobrecistas en Chile o en Uruguay para crear una gran convergencia un gran frente amplio para cambiar nuestro país vamos a cambiar Colombia y este cambio tiene que empezar en las regiones por ello nosotros hemos adelantado un proceso de cambio profundo en la ciudad más antigua de Colombia gobernada por mafias para políticos y élites que tenemos que enfrentar todos los días para llevar al Estado al pueblo colombiano nuestra lucha se trata de devolverle el poder o que tenga el poder la ciudadanía y nuevos grupos corporativos y las familias tradicionales estamos cerca ese día de esperanza está con venir solo necesitamos unir nuestros corazones y nuestras fuerzas para que logremos que la educación sea un derecho fundamental la universidad sea un derecho de todos que logremos que las regiones podamos decidir nuestro futuro ¿a qué le tiene miedo la oligarquía colombiana? cuando no podemos nombrar ni maestros en los territorios necesitamos autonomía para nombrar nuestros maestros fortalecer un sistema de salud tener universidades gratuitas e inclusive escoger los operadores de energía para que no no sigan clavando desde el centro una pésima empresa como Electricaribe que tenemos que cortar de la región estamos aquí para apoyarlos para inspirarnos en ustedes y para trabajar junto a ustedes en pocos días confiamos Gustavo a Gran María que se esté convocando ese gran frente amplio de toda la fuerza y mario pintas y progresistas y sociales esta Colombia el cambio pacifista y humana que viva Colombia humana que viva el pueblo colombiano que está para el cambio gracias a todos ustedes y éxitos en esta causa común muy bien tenemos otras dos intervenciones hemos dicho que va a ser muy cortito porque tenemos que darle tiempo a nuestro senador y porque además a las seis se convierte la carroza en calabaza porque no tenemos luces y no podemos pues quedar a oscuras entonces Sixto Quintero que es el movimiento maíz viene en representación de la presidenta Marta Peralta un movimiento que nos apoyó pero fue parte de la coalición para las secciones presidenciales y la lista de sectes movimiento maíz buenas tardes estamos acá para cambiar la historia desde el año pasado que se nos acercó Gustavo Petro supimos que teníamos que hacer imposibles y eso hicimos cuando nosotros decidimos avalar y apoyar a Gustavo y a Angela María todo el mundo nos decía que para qué lo hacíamos eso era tiempo perdido y mire donde estamos ahora estamos en el momento de la transformación real del país de lo que habíamos soñado desde el año 91 de lo que habíamos soñado desde hace mucho tiempo Gustavo de las comunidades indígenas desde el Catatumbo desde la Sierra Nevada desde la Amazonía desde el Catatumbo salud a la Colombia Humana y salud a este comienzo que se da nosotros somos los hermanos mayores y vamos a estar con ustedes de la mano para lograr esa transformación que todos para lograr que en cuatro años vamos a hacer el poder que por fin dignifique y haga este país un país decente los saludamos y como dicen todos ¡Viva Colombia Humana! ¡Viva! ¡Bravo Justo! ¡Bravo! 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 ¡Lberto! ¡Muy bien! Y le damos la palabra a un viejo, viejo amigo de nosotros, muy querido, es un viejo joven, a Yesí García, el Partido Verde del PTC, que le va a dar un saludo a esta asamblea de la colombiana. Muy buenas tardes para todas, para todos, traigo el abrazo fraterno de la militancia y los amigos del PTC, a Gustavo, a Angela María, a mi paisana Verónica, a todos los dirigentes de Bogotá y de provincia, que se hacen hoy presentes en la Asamblea Fundacional. Quiero decir, ese abrazo es la felicitación por ese paso gigantesco adelante que da Colombia Humana con la organización como partido. Y ante el reclamo justo ante la sociedad colombiana, ante el Consejo Nacional Electoral, que el derecho a tener personería jurídica. Y quiero decir, además, vengo a estar apto a decir presente, vamos a trabajar con Colombia Humana en la construcción del más amplio frente de lucha con vocación de poder, que tenga memoria la historia de Colombia Humana, que tenga memoria la historia de Colombia. Vamos a las territoriales, son absolutamente claves para todos los sectores de la izquierda democrática y los demócratas de Colombia. Y vamos a prepararnos para el veintidón, porque esta vez no se nos escapa. ¡Viva Colombia Humana! ¡Viva Colombia! ¡Viva Gustavo Petró! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Bueno, y tenemos unos últimos saludos. Primero, queremos saludar a Gloria Flores, que fue parte de la lista de gente que está acompañándonos. También saludar, nos sentía un saludo, Luis Carlos Avellaneda, que es parte de la Unidad Democrática del Partido Verde del Día. Un saludo a esta asamblea, no se pudo ser presente. Y también saludamos a Verónica Alcocer, que es una de las mujeres que representa también la Colombia. Último punto del día, cierre esta asamblea a cargo de nuestro senador Gustavo Petro Urrego. Gustavo, un saludo a Soledad, Gustavo. Un saludo a Soledad. Bueno, gracias. Gracias a todas, todos ustedes por su presencia difícil. Un movimiento que tiene que autofinanciarse a la persona, sus parábolas, como lo dio, a comida, para una deliberación de todo el día aquí en la Plaza de Bolívar. El viaje, que para muchos de ustedes es desde los lugares más lejanes de Bogotá, La Guajira, Arauca, Noticia, Marín, El socorro geográfico, esa costa del Pacífico, que hizo vencer a la Colombia humana casi que 3 a 1. Sobre Duque, regiones olvidadas, Afro, el territorio donde fue el escape de la esclavitud, nuestra costa Caribe, nuestra Bogotá, los Andes, los llaneros. El mundo colombianos, el mundo colombiano que está fuera de Colombia y que más lejano aún, solo unos cuantos, pero aquí hay gente de Nueva York, de Argentina y por ahí, de París. ¿Quién está, de París, por acá? Almarales, Adriana Rodríguez, hija de La García. Chalán, Monta de María, de Córdoba, supongo que hay de mi pueblo, Colombia humana, aquí convocada, aquí reunida, sabemos que hay muchísimas personas que no pudieron venir. Yo no sé, Susana, si ese formulario fundacional no se puede firmar en la red. Bueno, el CNE, como siempre, no tiene ese servicio, lo cual significa que viven en el siglo XX. Ya veremos, porque a partir de aquí se presentan los documentos la semana entrante y tendrá que tomar una decisión un Consejo Nacional Electoral conformado por nueve magistrados, su mayoría son seis, y de esos nueve, ocho son del gobierno. Así que ya veremos cuál es la actitud, porque esto no es de fulanito de tal funcionario del CNE o sultanita. Esto depende del presidente de la república, y aquí le estamos mandando al balón. Aquí hay un movimiento real de nuevo tipo, que compitió con él por la presidencia de Colombia. de la república, dicen que él sacó 10 millones, y los otros 8... El pueblo democrático no se había hecho presente, entonces, entonces, le toca tomar la palabra de Iván, porque acaba de salir bien de la quimioterapia, y quiere decir que es tan importante el futuro del Estado. Simplemente no venido aquí a decirle siempre, siempre estaremos con la Colombia humana. Y que nos sentimos parte de lo que ustedes son. Y que vamos a trabajar por una gran coalición de todas las fuerzas políticas, sociales, de las nuevas ciudadanías, para que en el año 2022 seamos la fuerza de gobierno que derrote definitivamente al secular establecimiento que ha mal gobernado este país. ...de la María Roguero. Cuenten con nosotros por siempre, que lo estuvimos en esta plaza, para derrotar el intento de derrotar a Gustavo cuando era alcalde. Así seguiremos luchando por una Colombia humana. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Iván! ¡Muchas gracias! Así que, Iván Duque, presidente, tiene la respuesta. Le estamos solicitando a través de los partidos políticos que hacen parte del gobierno en el Consejo Nacional Electoral la personería jurídica del movimiento Colombia Humana que compitió con usted y casi le gana. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De su talento democrático depende la decisión de si son capaces de competir y discutir y deliberar con el movimiento Colombia Humana con personería jurídica que depende de Iván Duque o no. Igual vamos a debatir, discutir con el gobierno. Si son capaces de acceder a la democracia y permitir que un movimiento de 8 millones de electores tenga presencia jurídica en igualdad de condiciones que el centro democrático o no. Y si la respuesta es negativa, sabremos con certeza que el gobierno no está construyendo una democracia, y está construyendo una democracia y, peor aún, una antigua niña. Pero no hablemos más de ellos, ya lo veremos. Hablamos de nosotros. Este movimiento hoy fundado, que viene andando realmente por los pueblos, los calles, las ciudades de Colombia, desde hace ya bastante, que se viene constituyendo en eso que llamamos el movimiento de las nuevas ciudadanías de Colombia, tiene que hacer unas innovaciones, unos primeros pasos, si queremos ser el cambio real de la sociedad y del Estado colombiano. Quiero subrayarlo comenzando por el mundo. Este es quizás, quizás, uno de los primeros movimientos políticos que se constituye en la historia de la humanidad con un objetivo, salvar la existencia de la humanidad. Este es el primer objetivo que quiero que tengamos con mucha claridad en cada pueblo o vereda, por muy remota que sea, por un muy humilde que sea. La Colombia humana es un movimiento que se levanta, se constituye explícitamente para salvar la humanidad, para fortalecer la vida en el planeta Tierra. Por eso un tema como la paz mundial, o un tema como la lucha contra el cambio climático, que hoy por hoy es el primer rival de la existencia humana, producido por la misma existencia humana en su fase más codiciosa, la del gran capital, la del mercado desregulado a escala global, que nos lleva a eso que el mismo gobierno sufrió cuando en esta misma plaza se quiso posesionar. Vientos huracanados, helados, rompieron las banderas de Colombia cuando Iván Duque se posesionó como presidente. Aún nos brilla el sol, a la Colombia humana siempre la acompaña el buen clima. Pero no es mafia lo que está aconteciendo en la humanidad, el crecimiento del éxodo de decenas de millones de personas, que no es solamente el de Venezuela hacia Colombia, sino el del África hacia Europa, y el de América Latina hacia Norteamérica y otros. La barbarie que empieza a fundir en la humanidad el crecimiento de las extremas derechas, de los nuevos nazis, de los campos de concentración, para que quienes quieren salir de su territorio porque no hay agua, porque no hay alimentos. Esa barbarie que vemos en la frontera entre Estados Unidos y México, cuando más de 12.000 niños han sido puestos prisioneros sin sus padres, solo porque sus padres quisieron tomar un vaso de agua o comer. Esa barbarie humana son los resultados y es el resultado de una crisis de civilización, una crisis de civilización que tiene su raíz, su causa en los efectos que el gran capital, que el mercado desaforado, que la codicia en los sectores más poderosos del mundo, está ocasionando sobre, primero, la atmósfera, segundo, el clima, tercero, la vida. Nos están quitando la vida. Y por eso hay que actuar. Por eso el Papa Francisco levanta sus banderas. Por eso los movimientos sociales del mundo empiezan a articularse paso a paso con una bandera política, porque se refiere al poder y común, el de la humanidad, la lucha por la vida. Luchar por vivir es hoy la principal consigna política del mundo. La lucha por la vida implica una nueva manera de entendernos en medio de la diversidad humana. Una democracia global implica hacer del agua de lo existente en la naturaleza un objeto de respeto. Un nuevo sujeto de derechos implica un reequilibrio con la naturaleza que demanda el cambio de tecnologías, que demanda el cambio de consumos, que demanda el cambio de comportamientos, que demanda el cambio de la cultura humana, que demanda el cambio del poder real del mundo entero. Ahí, en esa vertiente que ya casi llega a 10 mil millones de personas, se inscribe la Colombia humana. Por tanto, no somos un movimiento parroquial. No estamos mirándonos el ombligo. Tenemos que entender el mundo y confluir con el mundo. Y la manera concreta de hacerlo, no solamente a partir de la red y el relacionamiento personal, es ubicarnos donde estamos. Los colombianos y las colombianas somos latinoamericanos. Somos afroamericanos. Somos raíces precolombinas que no tienen que ver con el mundo latinoeuropeo. Somos una diversidad específica con ciertas coherencias al sur del río Bravo. No somos anglosajones, aunque lo respetamos. No estamos hechos para arrodillarnos ante los gobernantes anglosajones. Hoy lo que estamos observando es un enorme error de sus gobiernos. La sociedad norteamericana cuenta entre sus muertos a 50 mil, ya casi 60 mil al año, por sobredosis. que no es de marihuana, que no es de cocaína, que es de nuevas drogas químicas, opiáceas, construidas en el sudeste asiático. En la lucha contra la marihuana y la cocaína, que se ha denominado la guerra contra las drogas, se hundió América toda en la violencia y se convirtió en la región más violenta del mundo. Pero paradoja esa guerra desarrollada desde el gobierno de los Estados Unidos, diciendo que era una política eficaz, ha fracasado en su propia sociedad. Cuando 60 mil personas mueren todos los años, más que en la guerra del Vietnam, ni siquiera por las drogas que se reprimen en el continente americano, sino por nuevos productos que se construyeron precisamente por ilegalizar la marihuana e ilegalizar la cocaína. Hoy nos anuncian que el presidente Duque asiste a una reunión con el presidente Anglosajón para repetir una política fracasada, la de echarle venenos al agua. Sea para acabar, dicen ellos, la cocaína y no lo hicieron, derivaron a drogas peores en los Estados Unidos que no producimos nosotros. O sea, para envenenar el agua también, para extraer a la fuerza rompiendo las rocas, los cunchos del petróleo y del carbón, el fracking. Lo que nos están demandando es envenenar el agua, la tierra y el alimento en una política que sabemos todos ha fracasado y solo nos conduce a la violencia de nuevo. Suenan de nuevo las voces de la guerra en el continente americano. No es una anécdota lo que nos cuenta Gustavo Bolívar y Aida Abello. Aumentaron el presupuesto en dos billones para el Ministerio de Defensa. Tres billones exactamente, en este momento aún no es ley. Tres billones. No es que no hubiera plata. ¿Para qué son esos tres billones adicionales para montar un sistema de misiles antiaéreos? Nosotros estamos hablando a través del presupuesto vida del gobierno de Colombia de una guerra entre latinoamericanos. Hace mucho no escuchábamos esas voces de la guerra que en palabras del señor Santos Pachito Vuelven a sonar desde la embajada de los Estados Unidos, de Colombia en los Estados Unidos. Quieren volver a sonar la palabra guerra y su realidad antesca en el territorio de Colombia y en el territorio sudamericano. Y la sociedad colombiana y por ello esta asamblea y lo que significa para los colombianos y colombianas tenemos no solamente que reflexionar, discutir, deliberar, sino actuar. Si Duque trajo la palabra guerra a Colombia de nuevo y desmantela el proceso de paz, incumpliendo el de la FARC, congelando el del ELN y ampliando las condiciones que permiten que los nuevos sujetos de la violencia la guerra, ligados a los carteles del aroma mexicano, control en el territorio nacional, a partir del intercambio de cocaína y armas en Tumaco, el occidente de Colombia, el Catatumbo, la ciudad de Medellín, el Golfo de Urabá y más amplias regiones. A Duque le faltó la audacia para construir la paz que clamaba Colombia y a la que nos acercábamos. Y hoy tenemos que decir con certeza, Duque está andando por los caminos de la guerra en Colombia y no suficientemente contentos con incendiar el país de nuevo, quieren ampliar ese horizonte dantesco de la violencia a la escala suramericana. El gobierno de Colombia está trabajando lamentablemente las condiciones de un conflicto armado con hermanos latinoamericanos al otro lado de la frontera. Y es por eso por lo cual el presupuesto de defensa que se va convirtiendo en un presupuesto de guerra aumenta en 3 millones de pesos exactamente la cantidad de dinero que en la plaza pública nosotros decíamos era necesario para el primer año, el año entrante, para fundar, ampliar la universidad pública y gratuita y de calidad para el conjunto de la juventud. Oigan, nos llevan en esta sociedad bajo este nuevo gobierno a sacrificar el recurso del saber, de la educación, de la ciencia para construir las condiciones de la guerra fratricida a escala suramericana. Se ríe el presidente anglosajón, pero toda Colombia debería llorar, porque aunque los clarines del chauvinismo traten de decir que la guerra es buena, lo cierto es que toda guerra es mala y la peor guerra es la que se hace entre los mismos hermanos. No sabemos lo que resultará de ese tipo de conflictos, pero la Colombia humana tiene que levantarse aquí con decisión a decir que ni en Colombia, ni en América del Sur, ni en América, ni en el mundo estaremos jamás con la guerra. La palabra que levantaremos como movimiento de 10 millones de colombianos o 12 que somos ahora es la palabra paz. Que como ocurrió en Europa en la primera guerra mundial, y a pesar de que nos piden de traidores y nos traten de callar con jueces o con balas, la palabra que levantaremos entre más violento sea el gobierno de Duque es la palabra paz, los hechos de paz y la construcción de la paz en Colombia, en América del Sur, en América y en el planeta Tierra. ¡Viva la paz! Y por eso hay una relación internacional, poco hablamos de ello en los estatutos, que se vuelve fundamental nuestros movimientos hermanos, Morena en México, Movimiento de Gobierno, el Partido de los Trabajadores en Brasil, con su presidente encarcelado por las nuevas dictaduras, el nuevo eje de los movimientos progresistas latinoamericanos de nuevo tipo, que gobiernan o están a punto de gobernar en México, en Brasil, en Colombia. Tenemos que construir el eje fundamental que convoque a los demás a la paz en América del Sur, el gran frente por la paz en América para detener las voces de la guerra que nacen en Venezuela, en Colombia y en los Estados Unidos. Aquí la lucha por la vida se nos convierte en la lucha por la paz. Colombia y en Colombia. Y hay un tercer eje. Claro, todo eso se aterriza a nuestro municipio, a nuestra región, a nuestra localidad, a donde vivimos todos los días, en donde tenemos los vecinos, los conflictos, los problemas y las soluciones. La vida nuestra cotidiana en Colombia, que alrededor de estos temas empieza a tener sentidos desde el punto de vista político. Sí, nos van a arrojar glifosato, se preparan para ello. Que hay unas regiones concretas donde lo van a hacer. Allá donde nace todo el agua de Colombia. Sí, nos van a hacer el fracking. Claro que lo están anunciando y lo están preparando. Lo están anunciando precisamente en las regiones que, aunque sensibles a la lucha por el agua, como el Piedemonte Llanero o el sur del Cesar, o en la minería del Oro, como sucede en Bucaramanga, Santurban, Oibaguey, Cajajarpa, allí la mayoría de las personas votaron por Bucaramanga. Y allá les llevan el fracking. Y les llevan la minería a cielo abierto del Oro en los páramos. Y le van a secar el agua. Se preparan para una lucha contra el agua, simplemente porque prefieren la codicia. Bien lo decía el candidato en ese momento, Iván Duque, allá en Nueva York, frente a los estudiantes colombianos de la Universidad de Colombia, tratando de burlarse de mi propuesta. ¿Con qué va a reemplazar el barril del petróleo? decía Enrisas. Con aguacates. ¡Viva el aguacate! ¡Viva el aguacate! ¡Viva el aguacate! Estaba expresando allí lo que será la realidad de este modelo económico que continúa. El de proteger el petróleo, el carbón, lo que produce el cambio climático, es decir, lo que produce la extinción de la vida en el planeta y destruir lo que produce el trabajo humano con la tierra, con el cielo, con el agua. Con el saber, la agricultura de Colombia, toda no solamente la del aguacate. ¡Viva el aguacate! ¡Viva el aguacate! Ya ustedes pueden ver lo que le pasa a los cafeteros en este momento y la industria colombiana. ¡Viva el aguacate! ¡Viva el aguacate! Captitule 1 Puede volver hurto público a partir del petróleo y del carbón que ningún ser humano puso en el subsuelo, a partir de la riqueza fácil. Por eso tocan los tambores de la guerra, tanto al interior de Colombia como en las fronteras nacionales. Por eso los principales voceros del gobierno hablan del lenguaje de la violencia y de la guerra, por eso el ministro de Comercio Armado, el Ministerio de Defensa, Botero, por eso las voces del embajador de Estados Unidos, por eso las reuniones secretas del gobierno colombiano con el gobierno de los Estados Unidos. Viene Caín entre nosotros y nos viene a destrozar y ese destrozamiento violento se llama la guerra del dinero fácil, la guerra por el petróleo, la guerra contra la vida y la Colombia humana. Entonces aquí en nuestro territorio nacional tiene que ser la voz de la resistencia, que es la voz de la vida. Que es la voz de la paz, que es la voz de la naturaleza, que es la voz de la agricultura y la industria toda, que es la voz del conocimiento, la ciencia, el saludo. No es el barril del petróleo, nosotros defenderemos el aguacate, defenderemos la ciencia, defenderemos la universidad, defenderemos la industria y a partir de allí defenderemos un mejor vivir para los colombianos en paz y en democracia. Y esos retos que implican unos comportamientos. Señora, démele permiso a los... Implica unas formas de actuar. Vaya, sí, vamos. Vaya, sí, vamos. Bravo, bravo, bravo. Tenemos entonces antetamaños retos que fíjense ustedes no son simplemente los de ganar las próximas elecciones son ese y otros más complejos que desarrollaron un tipo de actitud y de actividad política no podemos irnos a encerrar en nuestras casas temerosos por las amenazas que por miles se hacen en toda Colombia no podemos resguardarnos en nuestra vida privada sino que tenemos que adquirir los nuevos retos que nos demanda el presente para tener un mejor futuro no podemos abandonar la plaza pública en Colombia la llenamos y todas las que pudimos pero ese camino y esta es una demostración de lo que queremos hacer no se puede abandonar Colombia humana no abandona la plaza pública ni la calle ni la movilización permanente de la ciudadanía si los locos histéricos que hay dentro de la sociedad venezolana la colombiana y la norteamericana nos llevan, ojalá no sea así, a la guerra no habrán elecciones en la guerra la crisis será enorme la herida será histórica, profunda nunca la habíamos vivido realmente en nuestro territorio guerras conocimos allá en el sur del continente entre ingreses y argentinos guerras antaños se vivieron en Paraguay cuentan los libros de historia la gran guerra del Chaco guerras entre colombianos y peruanos por defender los intereses de los policiosos del caucho que esclavizaban a los tribunas pero en la época contemporánea no hemos vuelto a vivir una guerra entre pueblos hermanos latinoamericanos si la histeria loca e irracional dentro de Venezuela, Colombia y Estados Unidos nos conduce a esa sin razón las elecciones no serán la crisis económica nos inundará porque una sociedad desigual socialmente que se gasta el recurso del saber de la ciencia y de la juventud en cañones y cohetes desechables no tiene sostenibilidad no tiene sentido se estrella y salta al abismo de la historia y por tanto la tarea inmediata de la Colombia Humana no es simplemente pensar cómo serán las elecciones de la gente tiene que ser defender la democracia de hoy tiene que ser defender la paz y la vida de hoy de nuestra juventud y eso se hace en la calle en la movilización sistemática el reto de la Colombia Humana hoy es movilizar los 8 millones de electores que acudieron a las urnas esta vez a la plaza pública y a las calles cuando la situación a la que nos lleva el gobierno de Duque así lo demande y por tanto tenemos que estar listos en todos los municipios de Colombia en todos los rincones y lugares donde hay presencia de la Colombia Humana la Colombia Humana tiene que actuar ya o no es y no será posible no es una estrategia puramente electoral cada uno de ustedes al regresar a sus municipios debe implementar ya una serie de acciones y actividades la convocatoria en público y en la plaza no encerrados no escondidas de las asambleas municipales de la Colombia Humana la constitución inmediata de los nodos ojalá los nodos por la paz y por la vida en todos los municipios de Colombia la constitución inmediata con las fuerzas aliadas en cada municipio en cada localidad del frente por la paz y por la vida en Colombia son tareas inmediatas no se hacen en Bogotá se hacen en Madangué en Cienada de Oro en Cincelejo en Tumaco en cualquiera y en todos los municipios de Colombia de esta asamblea constitutiva salimos a construir el gran torrente movilizador de las nuevas ciudadanías de Colombia que no solamente se convocan a las urnas sino que ya quedan convocadas a las plazas públicas para defender los bienes fundamentales de toda persona humana en Colombia el bien de la paz y el bien de la vida ¡Viva la Colombia humana! Gracias por haberme escuchado iremos a cada región de Colombia no a reuniones cerradas sino a reuniones públicas en plaza pública a recorrer centenares de municipios de Colombia a estrecharnos abrazarnos con la gente humilde con las juventudes con la mujer con el pueblo que trabaja con la gente que nos quiere con la gente que construirá la paz y la vida de Colombia gracias por su presencia muy amables ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz!